En el barrio Lumumba del Consejo Popular Los Pinos, municipio de Arroyo Naranjo, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular intercambió con las autoridades y factores del territorio, así como con los responsables de los organismos que hoy ejecutan las principales acciones de transformación en respuesta a las necesidades de los pobladores de esta localidad. En Lumumba se trabaja en función de problemáticas que atañen a los recursos hidráulicos, viales, alumbrado público y el fondo habitacional de mayores vulnerabilidades, entre otros. A su paso, Lazo conversó con varios pobladores sobre las acciones que allí se acometen, así como sus principales inquietudes. Muy especialmente interactuó con jóvenes y adolescentes sobre su vinculación a los estudios o a la vida laboral. Aquí, Esteban Lazo también conoció como algunos pobladores, junto a delegados de circunscripciones, líderes comunitarios y activistas de los Comités de Defensa de la Revolución. Se suman a las labores de reparación de su bodega, establecimiento que tras su culminación incluirá también una carnicería y puntos de venta de leche, pan y productos agrícolas. Lazo insistió en que en esa participación colectiva radica el verdadero valor de la transformación. La misma comunidad es la que estamos haciendo todos los arreglos que hacen parte aquí. En Arroyo Naranjo, el presidente de la Asamblea Cubana también recorrió el Consejo Popular Laguinera, intercambió con ejecutores y con la población. Aquí conoció sobre el proyecto de un complejo sociocultural que comenzó su ejecución en esta jornada y que dentro de 26 días entrega a esta localidad un nuevo espacio multifuncional. Una obra sociocultural como esta no tiene su verdadero valor si aquí no participa la población. Si aquí no participa la población apoyando los constructores que tienen ahí, esto no tiene el valor realmente popular que debe tener. Arreglar el barrio, insistió, es también que el barrio participe en esa transformación. El camarógrafo Pablo Ayala y Eduardo Sedeño Milán, Habana Noticiario.